con gusto en esta noche, si es que Bueno pues de esa manera avanzamos con bastante gusto en este programa con la banda que está cotorrando, chupando y bailando Bueno con este canijo virus, la vida no es vida Estar encerrados en casa no es vida, ya queremos salir, bailar O se van a disfrutar porque esto sí es vida Pero bueno, el número con el sabor del barrio para el barrio Más, 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 más De Armando Concha Esta noche para el Pupu Después te pico para el Chicharrich Peliyunior TV Esta noche, si señor La cámara que graba, chingón Agüe.com, venga Porque vida, ya no es vida Y si no queremos echar al vino Armando nuestro padrino Llegaron todos los llegados El Novi, Chupón, El Sapo, Pelón Para la raza loca La Cristobalito Que te aleja Te opa Hoy con más sencillos Te dejas solo así Yeah Ajá La gente de Nueva York La Héctor TV Se muere Todo el Chico Plus Meliyunio TV Todo el Superbanda Homies Men El Paca Está echa la banda Mesa de amarnos Ajá Todo lo que me decías El viento se lo llevó ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Sin ti yo no existo contigo Quiero vivir Porque vida Ya no es vida Vida ya no es vida Si tú no estás junto a mí Esto es para Dice para mis hijos César Junior Dice para Si tú no estás Si tú no estás Si tú no estás Si tú no estás Con el mundo de huevos Se me da su mensaje Hoy para Jesús Alejandro Feli Jr Lupita Hopes Más allá Cuando no soy Más allá Se acabará Más allá Más allá Más allá Más allá Más allá Hoy para todos los tiradosinas El señor Esto no se presenta para mi compadre Canoga Ya estamos diciendo salud hoy Ajá Dice para el inmortal Scorpions de Guacán Con los activos de la 22 El chivo crucito para robot Para Silvia, Patia, Alejandra Alejandrita, la china Con los ganes La Patrona Hoy contigo Armando, muchas gracias Comínense Vamos, Doriqui, vamos, Doriquí Llegados, el gato, los inalcanzables Carnalitos Carnalitos 13 presentes San Marcos La Coyalco Ya presentes hoy Pepe, Sol Barrio, Jave Entonces Mario, David Sechaco El Paca Es famosísimo Y pequeño Big Bang Hoy con más gracias Ajá No comprendo Hoy con Armando La niña De los ojos bonitos Sí, señor Con mucho, mucho amor Y dice Todo lo que es Te amo Armando Liliana Las chicas inalcanzables Lorena Liliana Susanita Liz Au 100% Más La gente La gente Es un piña La bella Gracias Lili También te amo Gracias ¿Cómo no voy a querer Si eres todo Para mí Siempre va Para mí Escándalo Sonido 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 Travieso DJ Ya que Para Yanet Las risitos De oro Es el Changa Quina Yeli Laura Diana Donia Vipo Susana Y Lupis La chica del sabor De Guacán Puebla Presente hoy Llego la mano De mi aguatlán Ajá Llego la mano De mi aguatlán Esta noche El famosísimo Cris Para su amor Línea Amor 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 Próximo 24 En abril Bueno 97 En Tehuacán La permanía Billy Van de Cali En Los Ángeles California Guapita La bella Tehuacán Si señor Y es que Vida Ya no es vida Dice para mis compadres Benito Para Jesse Andrés Elías Hoy cumple años De parte de El famosísimo Masterpismo Si señor Con la mano de huevos Con los superamigos Dani La transfermanía El Tini Moral Plus Desde aquí Te alejas corazón Porque me dejas solo así Porque vida ya no es vida Con mi compadre Canoja Dice para ser Canoja Que cien por ciento no Muere Son la vida más De puro corazón Gracias a Huepo De ¿Dónde están tus juramentos? La promesa de amarnos Que muy buena melodía Si señor Todo lo que me decías El bien Esta noche Para A la banda De las Vegas Nevada Porque si Yo no existo Contigo Quiero vivir Vámonos Ricky Vámonos Ricky Vida ya no es vida Si tú no estás Vida Con mi Ya no es vida Si señor Vicente ¿Cómo no voy a querer Si eres todo para mí? Si te vas Mi sueño se va Andrés ¿Por qué me paso pensando Día y noche Mi vida? Vida ya no es vida Si no estás Se acabará Yeah Órale Que buen sabor Ajá Vámonos Ricky A con esa Y es que vida Ya no es vida Buena melodía Buena rona A la santa Más 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 De Armando Más 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 Más